Hoy dando la bienvenida a nuestra ciudad en San Carlos Centro al Foro Industrial Regional que es una instancia integrada por la Unión Industrial de Santa Fe, está Alejandro Taborda que es el presidente y quien conduce el Foro Industrial Regional y la representación de municipios y comunas de departamentos del centro de la provincia de Santa Fe, en el caso del departamento de las colonias con la presencia del senador Rubén Pirola y donde esta es la segunda reunión general del año del Foro Industrial Regional donde se tratan los distintos temas que tienen que ver justamente con la actividad industrial en esta articulación entre público y privado, los temas a nivel estratégico regionales donde hoy hay una serie de actividades de charlas que tenían que ver con el tema de energía, lo que iba a ser gas natural por redes o energía eléctrica y también la firma en este caso específico para San Carlos entre el Ministerio de Educación de la provincia y el Centro Comercial de un convenio de prácticas profesionalizantes para alumnos de escuelas técnicas y después la experiencia que lleva adelante cada municipio y comuna, concretamente áreas o parques industriales, así que todo eso nosotros lo vamos trabajando desde el año pasado en el Foro Industrial que es una manera de peticionar y trabajar en conjunto lo cual nos da mucha más fortaleza y para nosotros en el caso del municipio y comuna muy necesario para no estar llevando por el caso de San Carlos que es el proyecto de área industrial no solamente llevarlo en forma aislada individual sino que en una visión de conjunto desde lo público en la representación de municipios y comunes y senadores departamentales y desde la actividad industrial a través de la Unión Industrial Santa Fe y entonces se ha conformado este Foro Industrial que entra en su segundo año y con buenos resultados y al cual queremos fortalecer y bueno, y agradeciendo que nos hayan tenido en cuenta hoy como San Carlos Centro para ser la ciudad anfitriona. ¿Hay más de 20 municipios y comunas que participan del mismo? Sí, sí, precisamente más casi, son los departamentos de las colonias, la capital y Garay los tres departamentos con todos los municipios y comunas que se van integrando a ellas más la presencia de los senadores, así que en ese contexto es donde se debaten, se analizan las problemáticas regionales, las problemáticas comunes y los aspectos individuales o los proyectos individuales de cada municipio y comuna. ¿La Borda cómo le va? Un gusto. Encantado, muchas gracias. ¿Cuáles son los ejes que ustedes analizan como problemas que intentan buscarle soluciones a mediano o a corto plazo? Bueno, como primero quiero agradecer al Intendente que hoy nos reciba al Foro acá en San Carlos, es muy importante para el Foro, para el fortalecimiento. Se trabaja en cuatro ejes fundamentales, uno es el empleo, la otra parte es la educación, fundamentalmente la técnica, las obras de infraestructura necesarias para toda la región, creemos que las obras de infraestructura si no son peticionadas en conjunto, tenemos poca probabilidad de que se realicen, con el apoyo de los senadores, acá tenemos al senador Pirola y al senador Marcucci y la capital que nos acompañan siempre, se consiguen cosas para el beneficio común y trasciende lo que es una municipalidad o una comuna para hacer un área industrial que es la que estamos predicando, de que esto tiene que trascender una intendencia para hacer un área regional industrial, que sea atractiva para los intereses de los industriales, que atraiga capitales, que traiga nuevas inversiones. Y que cree exenciones impositivas para las industrias también. Sí, fundamentalmente yo creo que hoy por hoy la parte impositiva, a pesar de que es un tema importante para tratar, lo que creemos es que fundamentalmente son las obras de infraestructura necesarias las que les solucionarían los problemas fundamentales a los industriales. La última, ¿las respuestas siempre tienen que venir desde el sector público, desde los entes gubernamentales o dentro de los mismos industriales, este foro también crea potenciales soluciones? Seguramente tenemos responsabilidades compartidas, una de las cuales, que es lo que tratamos de hacer en este foro, es armar un plan industrial que realmente no lo tuvimos nunca, ahora lo estamos conformando desde lo público y privado, como decía el Intendente, uno de una forma unilateral no puede hacer nada. Y sabemos los problemas que tienen nuestros gobernantes, el día a día es tremendo, y si uno no va con pedidos concretos, con planes hechos, con su presupuesto y reclamo de demostrar una obra de infraestructura, cómo puede dar un beneficio general, realmente es muy difícil para un gobernante tomar las decisiones de encarar tal o cual obra de infraestructura. Senador, en cuanto a este tema de montar infraestructura y demás, la Municipalidad de San Carlos Centro ha logrado hace muy poco tiempo un reconocimiento encaminado a la zona industrial, que de alguna manera abre grandes expectativas para los comerciantes. ¿Acciones de esta naturaleza se abordan en estos foros? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que esas son las buenas noticias, obviamente que acompañamos al Intendente en todo lo que ha tenido que ver con esa gestión, pero particularmente a nosotros nos interesan mucho estos foros porque permite un debate donde se discute la matriz de, diríamos, de las ciudades y pueblos que queremos hacia el futuro. Hemos trabajado muchísimo en ese sentido, hoy la autovía, la Ruta 19, la Circunvalación de Santa Fe, el epicentro del puerto de Santa Fe, en realidad va generando una matriz metropolitana alrededor de la capital de todas nuestras ciudades y pueblos y que indefectiblemente debemos analizarlo como conjunto. Siempre lo conversamos con Omar, con quienes están al frente de la Unión Industrial, de Taborda también, en el sentido de que cualquier impacto beneficioso o que perjudica a una comunidad, en realidad termina generando impacto en las comunidades vecinas. Entonces, en este sentido, nosotros ponemos mucho esfuerzo en analizarlo porque creemos que las soluciones son entre todos y, por supuesto, como siempre lo hemos hecho, desde un marco de propuestas positivas, con la documentación necesaria, todos sabemos cuáles son las necesidades, las matrices de infraestructura que necesitamos para sostener y generar el empleo. La cuestión energética, la cuestión de infraestructura vial, son elementos fundamentales y allí, por supuesto, que el foro tiene puesto, diríamos, mucho interés donde se concatena el sector público que tiene que dar la respuesta con el sector privado. Y en otros, las responsabilidades son a la inversa. La generación de empleo generando condiciones óptimas de mercado viene por el sector público, pero la posibilidad de que las empresas crezcan particularmente, se desarrollen y tomen la decisión de establecerse en comunidades como San Carlos y todas las que tenemos en el departamento de las colonias y la capital, tiene que ver con el sentido de responsabilidad social de los empresarios. Y en eso creo que nosotros tenemos un germen muy importante, ya históricamente son comunidades de emprendedores y todos los días vemos el crecimiento en este sentido. ¿A qué autoridades se está esperando, Intendente? Ahora vamos, estamos ya para el inicio, bueno, está la visita de la Ministra de Educación de la provincia. ¿Has confirmado que en instantes llega? Sí, eso está, eso es para la firma del convenio de prácticas profesionalizantes con el centro comercial, para hacerlo en escuelas técnicas, y después también un funcionario de planificación federal, porque estaba previsto que viniera el Secretario de Transporte de la Nación, el doctor Alejandro Ramos, pero bueno, las circunstancias del día, con el Paranacional y después tenía una jornada binacional de Argentina y Chile también en materia de transporte, que lo obligaba a estar en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, le mandó sus disculpas del caso y está viniendo también un funcionario del Ministerio de Planificación Federal de todas maneras para dar la información sobre el tema del gasoducto, así que ya estamos para iniciar.